Nacido en Madrid, aunque de origen gallego, inicia su formación musical en Vigo y la continúa en el Real Conservatorio Superior de Madrid, donde cursa la carrera de canto finalizando la misma con el Premio de Honor Fin de Carrera y el Premio Extraordinario. Lucrecia Arana, amplía su formación con Pedro La Virgen y es galardonado por la Asociación Madrileña de Amigos de la Música, la Asociación Músico-Cultural Pedro La Virgen, los Ayuntamientos de Bujalance y Jaro, el Instituto Michoacano de Cultura, el Departamento de Cultura de la Ciudad de México y la Fundación Arte Lírico de Colombia. En 1990 gana el primero premio del concurso Francisco Alonso y en 1993 la revista mexicana Proceso Le, concede el Premio Revelación Lírica y es nombrado Embajador Cultural para la Paz en Chiapas por el Gobierno Mexicano. En 1998 participa en los actos conmemorativos del Centenario de la Independencia de Filipinas en el CCP Main Theater Tangalang Nicanor Abelardo of Manila y en 2010 es invitado a cantar el Le, Concert Noble de Bruselas con motivo de la Presidencia Española de la Unión Europea. Tiene en su haber las grabaciones de Pavana Real, Rodrigo M.I. Classics, Clásicos de Navidad, Cadena Cope, Las Zarzuelas Luisa Fernanda, El Rey que Rabió, La del Manojo de Rosas y La Rosa de la Zafrán, Las óperas Don Giovanni, Lucía de la Mermor, La Traviata, Rigoletto y La Bohème, La Antología Esto es Zarzuela y varias lecciones líricas junto a la Orquesta Sinfónica de Gijón. Su repertorio de concierto incluye The Messia, Handel, Die Kronunaxmes, Mozart, Symphony N.E.R., 9 Coral, Beethoven, Der Arme Peter, Schumann, Requiem, Faure, Las siete canciones populares españolas, Falla, grabadas para el Canal 11 de TV de México y Carmina Burana, ORFF, teniendo en su haber los estrenos mundiales y grabaciones de Salmo, Carreño, The March of Victory, Muhammad, Cantata Asturiana, Ruiz, y siete obras del compositor mexicano Álvarez del Toro, las óperas El Canto de los Volcanes y La Marimba Arrecha, La Suite Espejos, La Obertura Corazón del Cielo, El Himno El Gigante y las canciones Plenitud y Gabriela. Ha colaborado con prestigiosos directores musicales M. Armiliato, F. Haider, P. G. Morandi, V. Petrenko, M. Guidarini, A. Gingal, F. M. Carminati, M. Ortega, P. Halfter, G. E. Bisanti, A. Alemandi, A. Dawis, K. Lynn Wilson, J. Kizlink, L. F. Mayeiro, E. Batiz, C. Soler, V. P. Pérez, E. Patrón de Rueda, M. Valdés, E. Diemeque, J. M. Pérez Sierra, S. Alapont, A. A. Samueli, M. Roa, L. Remartínez, O. Díaz, T. Gagliardo, R. Calderón, A. Caballaro, J. Glover, E. Herrera, J. Rubio, M. Payari, I. Cherneski, E. Sifert, J. Klecker, E. Lavalle, F. Pascuayeti, A. Diez Boscovitz, V. Vasilenko, V. Brubolsky, L. Tatieri, L. F. Pérez, F. Villar, A. Salvaño, J. Deudaeta, J. Bernacer, B. Ortega, C. Aragón, I. Escénicos, B. L. Pichi, R. Karsen, D. Suntni, E. Sagi, L. Kemp, M. Pontilla, S. Poda, G. C. Del Mónaco, N. Joel, J. Tamayo, J. C. Plaza, M. Gasparon, I. Estefanuti, D. Slater, F. López, G. Tambacho, M. Gas, J. Coker, B. Eber, C. Palacios, F. Matilla, G. Maya, J. L. Cruz, J. Chavarri, B. Panicha, L. Adamic, I. Ivanov, G. Selmechi, V. Besnik, J. Ulacia, S. Zuyenco, I. García, G. Montero, A. Amengual, K. H. Wilhelm, S. Gómez, F. Figueroa, R. Bubier, L. Butenco, J. A. Morales, H. Lara, S. Santillo, E. Montero, G. Morelli, M. Espinoza, R. López Mirnau, L. Villarejo, H. Fernández, P. P. Juárez, C. Vilán, debuta el 27 de agosto de 1987 en el Centro Cultural de la Villa de Madrid. Actual Teatro Fernán Gómez, en una antología del maestro Francisco Alonso. Como primer barítono de la antología de la zarzuela de José Tamayo se presenta en escenarios de Europa, Asia y América, considerado como una de las máximas figuras actuales en el género de la zarzuela. Por su trayectoria, Luis Cancino figura en el diccionario enciclopédico de zarzuela y en la historia del teatro de la zarzuela, teatro en el que debuta en el año 2000 con el juramento de Gastán Vide y el que regresa en sucesivas temporadas, siendo invitado a participar en 2006, en la gala 150 aniversario. Participa con asiduidad en los principales festivales de zarzuela de España y Latinoamérica, cantando títulos como, Luisa Fernanda, La del manojo de rosas, Catiusca, La tabernera del puerto, El caserío, Los gavilanes, La rosa del azafrán, El huésped del sevillano, El asombro de Damasco, La leyenda del beso, La del soto del parral, La pícara molinera, La revoltosa, El dúo de la africana, La verbena de la paloma, La alegría de la huerta, La gran vía, Bohemios, Molinos de viento, El rey que rabió, La canción del olvido, La corte de faraón, La linda tapada, La parranda y La calesera y participa en los rescates de Chinchunchan, Jordá, Mis dos mujeres, Don Pacífico, Los carboneros y Los chichones, Asenjo Barbieri, María Adela, Bartlett, La gallina ciega, Caballero, La fosca y la golfemia, Arnedo, Black el payaso y Don Manolito, Sorozabal, y Suanón, Moreno Torrova. Su debut operístico se produce en la ópera de Morelia, México en la temporada 1991 sobre 92 como Escamillo en Carmen y Figaro en Il Barbieri di Sibilla. En la ópera de Bellas Artes de Ciudad de México ha cantado Berter, Faust y Andrea Chenieri participa con asiduidad en las principales temporadas ópera de España. Real de Madrid, Liseu de Barcelona, ABAO de Bilbao, Maestranza de Sevilla, Ópera de Oviedo, Ópera de las Palmas, Les Arts de Valencia, Villamarca de Jerez, Perelada, Málaga, Coruña, Santander, Valladolid, Vigo. Algunos de sus más recientes éxitos han sido Le Porello, Don Giovanni, Ópera de Lima, Nottingham, Roberto de Vero, Ópera de las Palmas, Dulcamara, L'Elisir Amore, Ópera de Oviedo y Teatro Verdi di Sasari, Nabuco, Nabuco, Congrés Enter Villac y Teatro Principal de Alicante, Rigoleto, Rigoleto, Teatro Social di Como, El Teatro Pergolesi di Yesi, Teatro del Aquila di Fermo, Teatro Villamarta de Jerez, Teatro Principal de Zaragoza, Ópera de Vigo y Teatro Romea de Murcia, Germont, La Traviata, Teatro Bellas Artes de Bogotá y Ópera de Vigo, Simón, Simón Bocanegra, National Theater Prague, Monforte y Vespri Siciliani, National Theater Berno, Iago, Otelo, Ópera de Lima, Ópera de Marbella y Teatro Principal de Alicante, Falstaff, Falstaff, Villa Marta de Jerez y Ópera de Marbella, Marcelo, La Bohème, Ópera de Lima, Sarples, Madame Butterfly, Teatro de la Maestranza de Sevilla y Roque, Marina, Teatro Nacional La Zarzuela de Madrid y Teatro Campo Amor de Oviedo. En su repertorio se encuentran, además, títulos como Ecio, Ifillenien Tauride, Le Convenience et Inconvenience Teatrali, Lucía de la Mermor, Romeo et Juliet, Thaïs, Dialogues des Carmelites, La Vida Breve, La Dolores, El Gato Montes, Caballería Rusticana, Payachi, Tosca, Turandot, La Luz de Géwitwe, Der Graf Ball Luxembourg, Der Fledermaus y Renard de Fox.